Ana Rosenfeld anunció en Twitter su renuncia a la defensa judicial de Juan D'Artes. La abogada había iniciado una causa en noviembre de 2017 contra Calu Rivero por daños y perjuicios, tras la denuncia mediática de la actriz contra el actor por abuso. Mañana presentaré en tribunales mi renuncia al patrocinio letrado que ejercía en representación de Juan D'Artes, escribió la abogada, sin dar mayores precisiones, en la tarde del lunes. Rivero había apuntado contra D'Artes por presuntas situaciones de abuso durante escenas de Dulce Amor, la novela que compartieron en 2012. Mañana presentaré en tribunales mi renuncia al patrocinio letrado que ejercía en representación de Juan D'Artes, Ana Rosenfeld, arroba Ana Rosenfeldoc, 10 de diciembre de 2018. ¡Suscríbete al canal!